Hoy, en Clubes del Mundo, estrenamos un nuevo país al que visitamos. Viajamos a Uzbekistán, situado en la Asia Central, y ex república soviética, y que se convirtió en estado independiente a principios de los 90. En Tashkent, la capital del país, tiene su sede el fútbol club Pagtakor. Es el equipo más laureado y exitoso de Uzbekistán. El club fue fundado en 1956. El Pagtakor Tashkent, disputa sus partidos como local en el Pagtakor Central Stadium, y que cuenta con capacidad para 35.000 personas. El Pagtakor fue el único club de Uzbekistán, que llegó a jugar en la primera división soviética. Asimismo, fue el único club de Asia Central, que alcanzó una final de la Copa de la Unión Soviética. El club juega en la Liga de Uzbekistán desde 1992, y ha sido el motor indiscutible del fútbol nacional desde la caída de la Unión Soviética. Hasta la fecha, cuenta con 11 títulos de la Liga de Uzbekistán, incluyendo 6 de ellos de forma consecutiva entre 2002 y 2007. También ganó 11 copas uzbecas, más que cualquier otro club de su país. El nombre del club, Pagtakor, significa, recolectores de algodón, ya que Uzbekistán es uno de los mayores productores mundiales de algodón. Sus principales rivales en la Liga, son el Nefci Fergana, con quien disputa el Clásico Uzbeco, y el recientemente fundado Bundyokor, rivalidad conocida como el Derby de Tashkent. El Pagtakor ha tenido grandes actuaciones en la Liga de Campeones Asiática, consiguiendo llegar a las semifinales en las ediciones 2003 y 2004. El día de su primer partido, 8 de abril de 1956, es considerado como el cumpleaños del club. Su primer partido lo jugaron contra un equipo de la ciudad rusa de Perm, llamada Molotová por aquel entonces. Ya en 1959 logró ascender a la máxima categoría del fútbol soviético, y en 1962 lograron quedar sextos. A mediados de la década de los 60, a caballo entre Primera y Segunda División, lograron alcanzar la final de Copa de la Unión Soviética en 1968. En la final perdieron ante el Torpedo de Moscú, por 0 a 1. En 1972 se coronaron campeones de la Segunda División Soviética, y quedaron subcampeones de dicha categoría en tres ocasiones más, en 1976, 1977 y 1990, aunque no lograron el ascenso. El 11 de agosto de 1979 sucedió una tragedia que golpeó al Pagtakor y al fútbol soviético. Durante un vuelo a Minsk, en Bielorrusia, para enfrentarse a Dinamo Minsk, el avión en el que viajaban los jugadores de Pagtakor, colisionó con otro avión en Dniprocevinsk, en Ucrania. Las 178 personas que viajaban a bordo en ambos aparatos fallecieron, incluidos los 17 jugadores del equipo del Pagtakor. Después de la fatal tragedia, en 1982, el Pagtakor Tashkent igualó otra vez su récord en la Primera División de la Unión Soviética, acabando en sexto lugar por delante de varias potencias del fútbol ruso y ucraniano. El veterano delantero Andriy Yakubik, regresó a Moscú para continuar su carrera en el fútbol y, con la partida de su gran delantero, el club luchó por evitar el descenso y, pese a ello, pasó seis años en la Segunda División Soviética. Con el derrumbe de la Unión Soviética comenzó una nueva página en la historia del club en el fútbol uzbeco independiente. En 1992 el Pagtakor participó en la primera temporada de la historia de la Liga Uzbekaoli. Además, en 2007 lograron ganar la Copa de la FIS, ante el FK Benzpils de Letonia. Quedaron subcampeones del mismo torneo en 2008, tras caer derrotados por 3 a 4, contra el Kazar Lincor de Azerbaiyán. La Copa de la FIS, fue un extinto torneo, que enfrentó a los campeones de Liga de las Repúblicas que componían la antigua Unión Soviética. Una de las grandes rivalidades históricas del Pagtakor, fue la que mantuvo con el Kairat Almaty durante la época soviética, partido conocido popularmente como el Derby de Asia Central. Este enfrentamiento fue un evento deportivo muy importante para los dos equipos. Era parte de una confrontación más amplia a todos los niveles que surgieron en la mitad del siglo XX, entre Kazajistán y Uzbekistán. Las dos repúblicas soviéticas dominaron la parte asiática de la Unión Soviética. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, puedes suscribirte a Clubes del Mundo, para recibir las últimas actualizaciones y nuevos vídeos del canal. También puedes apoyar con una donación, para premiar el trabajo y esfuerzo que realizamos en Clubes de Mundo. El botón de donación lo encuentras en la cabecera del canal, en la parte superior derecha, o en el texto de descripción del vídeo. Cada club tiene una interesante historia que contar, y en Clubes del Mundo os la contamos.